Hola, Carla. Hola, Ido. ¿Cómo estás? Bien, vos, Carla Drago. Bien, Carla Drago. ¿Y con Hernán qué onda? ¿Soy la gemela? ¿O no? ¿Sos familiar de Hernán Drago? No, nada que ver, nada que ver. Tremenda cara, Hernán Drago, ¿eh? Hermosa. Sí, sí, sí. Carla, ¿con quién viniste? Vine con mi mamá por allá y mi novio. La mamá, el novio, ¿hace cuánto juntos? Estábamos hace re poquito, pero nos conocemos hace un montón porque éramos mejores amigos. Ah, ¿eran mejores amigos? Sí. ¿Y ninguno se gustaba cuando eran mejores amigos o no? Yo creo que yo le gustaba a él antes y, bueno, me conquistó. Había un ir de vuelta ahí en eso, en principio salimos, después cada uno hizo su vida como mejores amigos, de la mejor manera. O sea, se hablaban, se contaban todo. Todo. Pero que vos le contabas de alguna novia. Lo que se podía contar. No, igual ella estuvo de novio, lo repeté, de la mejor manera. Él se fue de viaje, volvió. O sea, vos salías con... O sea, salías... Cada uno su vida, de la mejor manera, cuando nos juntábamos con nuestros amigos en común. Nos fuimos juntos al norte, volvimos. Hubo ahí una química. Después hubo otra pelea, me fui a Ushuaia de viaje, ella en Córdoba de viaje y, bueno, después cuando volvimos era extrañarnos mucho. Pero vos le dijiste como en la novela Amigobios, che, yo no quiero ser más tu amigo. Yo me prendo fuego, pero hace tres años le dije yo con vos me voy a casar. Hace tres años se los dije y seguimos. Y lo logró. Y sí, Carla. Y sí. A por ello. A por ello, sí. Tal cual. Elegí, por favor. Muy bien.